¡Largaron el Handicap Sandal! Trata de hacer la delantera rápidamente la competidora número 5, Sean Remex. Ganando el terreno por el centro de la pista, el 7, Ledis Ball le presenta lucha a la puntera. Más atrás viene corriendo el 6, Banana Banshee. Por el centro de la pista no viene siendo el 8, Guajini. En la quinta ubicación lo hace el número 5, Azaupar, que viene ganando el terreno. Luego viene corriendo por el centro de la pista el 9, Linda Star. Las competidoras en mitad de codo con el número 7, Ledis Ball en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Sean Remex. Se viene arrimado a la puntera, Sensei Banana Banshee. Más atrás por el 8 de la pista viene ganando el terreno el 9, Linda Star. Por dentro lo hace el número 5, Azaupar, que viene ganando el terreno a paliada. Con el 8, Guajini enfrenta ya los 500 metros. Las competidoras van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 7, Ledis Ball en la delantera. En su busca viene ganando el terreno el número 5, Sean Remex. Por dentro lo hace el número 5, Azaupar. Descuentan las competidoras los últimos 150 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera. Por el lado, Sean La Pesta viene dominando la prueba el número 5, Sean Remex. Por dentro corre el 7, Ledis Ball. Se va a subir a las punteras el 3, Sochop York. Pocos metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Abierto el número 5, Sean Remex la delantera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!